Nosotros a las 7 de la mañana recibimos el llamado, alertando por un vehículo, un Fiat Palio color gris, que había quedado prácticamente casi contra la garita, un canal que pasa cerca. Bueno, medio auto quedó con las ruedas adentro de ese canal. Y sí, intervino personal de tránsito, hizo el test de alcoholemia y dio 1.9 positivo. Bien, ¿esto dónde ocurrió exactamente? Diagonal Gutiérrez y Castec, la garita justo de la esquina. Ah, una zona donde hay muchas pendientes. Sí, sí, sí. Tiene su problemática la zona. Bien, ¿y este señor era menor, era un adulto? No, no, un adulto, una persona mayor de edad, iba solo, sin lesiones, pero con estado de ebriedad. Muy bien. Bueno, en este fin de semana, como suele ocurrir a veces, algún menor, en este caso una joven, se había ido de su hogar. Sí, se abandonó lo que es la internación en el hogar Caina. Esto fue ayer, en horas de la madrugada. Bueno, el operador de la CNAF hizo la denuncia en Comisaría Segunda, desde donde se irradia la verificación de paradero de esta menor, a las 1 de la mañana y a las 12 se dio con ella acá en la Comisaría. Bueno, se intervino otra vez a la CNAF y se le hizo entrega para que continúe el tratamiento. Bien, ¿estaba en buen estado de salud? Sí, sí, buen estado general.